¡Suscríbete al canal! Un día lluvioso, pero va a estar muy muy guay porque voy a conocer a dos personas que hace mucho que quería conocer, que se llaman Juan Arroita y Pablo Urba, y la verdad es que vamos a grabar un par de vídeos, también voy a grabar con José Motown Sketch para televisión, y aparte voy a ir a la tele a una entrevista a una televisión que se llama El Hub, así que el día promete bastante. Bueno chicos, ya estamos aquí en la casa con mayúscula donde vamos a morir. Está aquí Pablo, se está ya preparando ahí todo el sistema, luego tenemos aquí a Alex que está ya pues de mayaneo ya, ya trabajando. Ahí está a tope, con el Twitter ya a tope, y aquí está Juan que... Sí, pero ¿por qué hay tanta gente en mi casa? Y nada, o sea, la verdad es que hay vídeos muy chulos, que veréis en tres canales, ¿no? Por lo menos son tres canales diferentes, vamos a... O sea, va a ser una mañana productiva. Este me quiere matar, este es el que me quiere matar hoy. Sí, pero bueno, me puedo morir hoy, quiero morir mañana. Me quiere matar. Me ha atropellado... A ver, cuidado, cuidado con esto, tiene aquí apuntado foie gras, entre paréntesis, paté. No, es foie gras. Foie gras, entre paréntesis y paté, ¿eh? Bueno chicos, estamos ya aquí en plató, que están preparando todo. La verdad es que es un plato súper chulo, mola mucho. Y nada, hay cámaras por todos lados, como es lo más normal. Y estoy llegando ya a TubiTube, que es la oficina de la empresa con la que estoy. Y voy a grabar con José Mota un sketch que va a venir hoy aquí. Bueno chicos, estamos aquí en Tubi ya, esperando. Vamos a echar una siesta. Echar una siesta. Una siesta, pillar. Te han dicho que es dentro de una hora. ¿Tú no sabes cuatro y media? ¿Tú no sabes cuatro y media? Te he tirado de una cara que se te hace, coño, ¿no? Que bonito sales, Juan. Bueno chicos, hoy acabo de hacer una cosa brutal. Que es grabar con mi ídolo de cuando era pequeño, el Bottle Challenge. Y es súper gratificante. Estoy aquí en la puerta de Alcalá porque hemos acabado y bueno, hemos venido hasta aquí. Y nada, no sé por qué por un taxi que hay detrás, me da miedo. Salir en Nochevieja, en el sketch de Nochevieja, tío. O sea, en mi vida había pensado que esto iba a pasar, hasta hace una semana que me lo dijeron. Y nada, muchas gracias por seguirme, de verdad, de corazón. A ver si llegamos ya a los putos 100.000, que no llegamos nunca, ¿eh? Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.